¡Hey! ¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Amigos, pues ya se acabaron estas decoraciones de Halloween en toda la granja. Y empezó ya otra vez, miren, el pase de la granja. Así que vamos a ver qué es todo lo que nos podemos ganar. Miren, tenemos estos objetivos diarios y estos objetivos de temporada. Pero vámonos al camino que es lo que me interesa. Quiero ver qué nos podemos ganar, miren. ¡Ay! ¡Miren qué bonitas! A ver. A ver, y si en esta ocasión, sí puedo adquirir el pase, amigos. Miren, tenemos este gorrito. Ah, miren, estos. Estos son nuevos, amigos. Estos tickets de pollitos. A ver. ¡Ay, miren qué bonito este adorno navideño! Esta chimenea. Ah, miren, este también está bonito. ¿Qué tal? Y el de acá de arriba, miren, este carpintero. Pues sí me gusta, amigos, y sí espero poder adquirir el pase para ganarme esto, ¿verdad? A ver, ¿qué podemos hacer? Haz girar la ruleta de la fortuna cinco veces y nos va a estar dando 50 puntos. Completar 20 pedidos de la camioneta nos va a dar 50 puntos también. Y haz que tres visitantes del pueblo visiten a la reserva. Muy bien, vamos girando la ruleta. ¿Qué tal, amigos? Miren. Y tenemos, miren, por dos, por tres, por cuatro y por cinco. Esperemos ganarnos algo de eso. A ver. Muy bien, miren, un por cuatro. Vamos a girarla nuevamente. Ahí está. Un potenciador, miren qué bien. Tengo lleno, pero... A ver si podemos avanzar en el pase. Un por cinco, miren, amigos. Me faltan dos vueltas. Vamos a ver qué nos ganamos en esta ocasión. Un por cuatro, miren, amigos, alimento para las gallinas. Y por último, listo, con esa vuelta completamos, miren, el objetivo del pase. Miren, este por cuatro, miren, este por cuatro, muy bien. Y vamos a avanzar en el pase, amigos, miren. Vamos a ganarnos estos puntos. Ah, ya, ya nos vamos a ganar, miren, estas. Ya son de nosotros, amigos, esta decoración, miren. Ahorita la vamos a poner por lo pronto para mirarla. Y luego le busco un acomodo. Miren, también nos ganamos esto. Es un extra, amigos, pero solo es uno de estos tres. Entonces, me gustaría a mí elegir este. Hasta ahí llegamos. Vamos a ver este adorno que nos ganamos. ¿Dónde lo puedo poner? Lo voy a poner aquí por lo pronto para mirarlo, miren. Miren qué bonita. Vaya invernal. Que se aproximan, ¿verdad? Los adornos navideños, amigos. Miren qué bonita es. A ver qué nos podemos ganar. Miren, tengo lleno de potenciadores, amigos. Sí. Miren, si me quiero quedar con este potenciador, me cuesta 12 diamantes. Miren, tengo un chorro. Pero me voy a esperar. Y ya finalizó el derbi. Vamos a elegir recompensas, amigos. A ver. Quedamos en el lugar número 13. Vale. Y hay que elegir, amigos, miren. Me gustaría... Me gustaría... Ay, a ver. De la primera hilera... Voy a ir por este. Me gustaría este y este. A ver, ese adorno me gustaría verlo. Miren, amigos. Bajamos. Esperemos que en el siguiente derbi... podamos volver al mismo lugar. Ya falta poquito para que empiece. Vamos a checar este adorno, amigos. Aquí debe estar. Aquí está, miren. Ay, sí, me gusta. Yo pensé que iba a estar pequeñito, amigos. A ver. ¿Dónde lo puedo poner? A ver, voy a mover este para acá, mientras. Y este lo voy a hacer para atrás. Miren qué bonito. Me encantó, amigos. Qué bueno que elegí ese. Vamos a recoger esta venta, miren, amigos. Que de pronto me quedo sin monedas por tantos adornos que me gusta comprar. A ver qué nos está pidiendo el... Vamos a llenar estas cajas, sí. Y pedir una poquita de ayuda. A ver. Miren, aquí vamos a pedir ayuda con estos hamburguesas de pescado. A ver si nos pueden ayudar alguien. Amigos, hasta aquí les voy a dejar esta partida. Amigos, espero que les haya gustado esta partida. Recuerden suscribirse al canal si no están suscritos. Activen la campanita de notificaciones y denle like al video, amigos. Nos vemos en otra partida. Adiós. Adiós.